¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yayo y el día de hoy les traigo nuevamente un sol del Perú de la serie Fauna Silvestre Amenazada el día de hoy vamos a hablar de el cocodrilo de Tumbes, espero que les guste este vídeo así es que pues vamos a verla así es amigos el día de hoy vamos a hablar de una moneda, un sol del Perú, cocodrilo de Tumbes de la serie Fauna Silvestre Amenazada es como la serie que tenemos aquí en México de los animales en peligro de extinción lo que están viendo ahí en pantalla es el anverso de la moneda en este caso del sol o de un sol del Perú como pueden observar es una moneda que en el anverso de entrada al centro del campo podemos observar el escudo de armas de el Perú prácticamente formando un círculo podemos ver el texto Banco Central de Reserva del Perú el año de acuñación 2017 y les repito esta es este es el anverso es la parte de adelante de las monedas en este caso de un sol del Perú, recordarte que si tú eres nuevo en esto de la numismática la moneda tiene diferentes partes entre ellas está esta parte que es el anverso es la parte de adelante de las monedas en este caso de la que estamos hablando que es un sol de el Perú por otro lado esa parte que ustedes están viendo ahora en este momento es el reverso es la parte de atrás de las monedas y prácticamente en todo el centro del campo y abarcando un poquito más hacia la izquierda y hacia la derecha podemos ver precisamente el cocodrilo de tumbes que tiene no sé cómo se le llame la boca, las fauces, el hocico abierto ahí ustedes me ayudarán en esa parte y parece que va navegando o va caminando entre río mejor dicho va al parecer navegando o simulando navegar en un río ahora del lado izquierdo podemos observar que dice Crocodilus Acutus que me imagino yo es el nombre del cocodrilo en latín en la parte de abajo podemos observar la denominación o el número uno que es de un sol, el texto sol y les repito en la parte de arriba cocodrilo de tumbes del lado derecho podemos observar líneas verticales y sobre esas líneas verticales vemos la seca de me imagino yo casa de moneda de el Perú, corríjanme por favor si me equivoco y del lado izquierdo al lado del número uno podemos observar un colibrí en el vídeo pasado de esta serie que les hice de el oso con anteojos o con antifaz no recuerdo bien el nombre se me borró el cassette y no recordaba cuál era el símbolo de o qué significaba ese colibrí del lado izquierdo al lado del uno este colibrí es el símbolo precisamente de esta serie la serie fauna silvestre amenazada de el Perú esta moneda tiene un peso de 7.32 gramos su diámetro es de 25.5 milímetros el material es de alpaca y las piezas que se acuñan son 10 millones en el año de 2017 como pueden observar pues realmente estas monedas son de esas que a lo mejor traen una sola figura pero bien acuñada, bien diseñada bastante bastante bonita que pareciera inclusive hasta plata pero es de alpaca y les repito es un sol de el Perú espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo YouTube les avise que tengan un excelente día y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!